Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de son Tengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y del abriego, de caña y de madera Mi orgullo es ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sandunguera, caliente como un fogón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor, del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de son Tengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de son Tengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo, para de ella Tengo raza y enlace el sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Tan monguera 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 Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo de son Vengo, tengo, tengo en el alma ritmo, 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 sabor Vengo, vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me ocurre ser latina, de mar y cordillera, al viento como el fuego, soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras, que faltan a la verdad, llevo cantos en el alma, de amor a la libertad Y se entrego mis pasiones, no hay barreras para más, cuando son dos corazones, se quieren de verdad Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de son Vengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de calmero, de campo y de labriego, de caña y de madera, mi orgullo es ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Música 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 Música